Música Amigos, miren, ya estamos ya rumbo a Yanama y miren lo que nos puede apreciar Bebe paisano, ya estamos de poco a poco entrando a la casilla de Huascaram todavía hay que seguir estampando para poder estar en la cima y tomar algunas buenas fotos vamos con todo, ya estamos cerca de nuestro destino Hola amigos, continuando con nuestra ruta en el video anterior nos quedamos en Zabcha ahora seguiremos avanzando hasta Yanama para poder llegar hasta Yungay y conocer por completo el Parque Nacional de Huascaram y la Cordillera Blanca luego de ello, visitaríamos a nuestros amigos del Team Blue en Caraz intercambiamos experiencias y momentos de amistad motera luego de ello, iríamos rumbo a Chimbote sin antes pasar por el Cañón del Pato y sus famosos túneles quiero dar un agradecimiento especial a mis amigos Luis, Lisset y Darling de la Casa Azul ¡Suscríbete! 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 Bueno gente, rumbo a Yungay Nos hemos topado con el majestuoso Nevado de Huascarán Ahí lo pueden ver Realmente es impresionante poder verlo en vivo Ya que es muy hermoso Este Nevado Así que nada, los invito a que puedan hacer Esta ruta por la cual yo estoy haciendo Para que también se puedan Poner en contacto con este Nevado Y esto todavía es Una parte nomás Porque todavía no falta llegar a Yungay todavía Bueno, vamos a pasar todavía por Por varias lagunas y por varios lugares Así que nada, a seguir rodando ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.